La Municipalidad Provincial de Trujillo en alianza con el Vespertino Satélite anuncia por cuarto año consecutivo el tradicional campeonato Pelota de Trapo y Chayita 2018. Esta competencia popular en la ciudad espera superar la cifra anterior de 3.000 beneficiados. En conferencia de prensa dieron detalles del campeonato que iniciará el último sábado de enero. Eventos tradicionales en nuestra ciudad, así que muy contento por la aceptación que tiene este campeonato y por la participación de niños y niñas de 6 a 14 años de edad, así que vamos a esperar un campeonato sano, un campeonato de competencia. Equipos de los diversos distritos como el Porvenir, La Esperanza, Laredo, Moche, entre otros, estarán participando de esta actividad tanto en la Casa de la Juventud como en el Coliseo Inca. La cifra del año pasado que fueron 70 equipos en fútbol, 50 equipos en volei si no mal recuerdo, así que la apertura está abierta para nosotros, mientras más equipos participantes haya, mucho mejor. Los equipos se vienen preparando para adueñarse de la copa. Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de enero. Las categorías en fútbol son 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En volei, sub-10, sub-12 y sub-14. Entre niños y jóvenes es el tema de trabajo por parte nuestra, ahí incidimos bastante, así que los talentos esperemos que salgan como siempre ha sido, así que la población tiene una alternativa sana para que los niños estén activándose en el deporte.